Música Muy buenas chavales, que tal, como estáis, bienvenidos a canal de Gili Estúpido Yo soy el Tito Gili y hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a cerrar ya todas las teorías y todas las filtraciones de este vídeo Así que estaros preparados porque se viene una cosa bastante, bastante tocha Antes de empezar voy a mandar dos saluditos El primero sería para XXAletrayabajaHypeXX que me dice saludame crack, aquí tienes tu saludo Y el siguiente sería para Forminer que me dice saludame crack, eres un grande, aquí tienes tu saludito Deciros que si vosotros también queréis que os salude en el siguiente vídeo, comentadme aquí abajo saludame y seréis saludados Bien, dicho todo esto, antes he dicho en el vídeo anterior que iba a regalar dos skins Las cuales esas dos skins son las que están en la tienda, así que a lo largo de este vídeo tenéis los dos ganadores Cuando menos os esperéis diré los ganadores y deciros que esos dos ganadores podrán elegir la skin que quieran dentro de la tienda que estén en ese momento Deciros también que muchos me habéis dicho que no pueden participar porque justamente se despiertan a una hora de que yo subo este primer vídeo Y queréis participar en otra cosa En sí, como estáis reventando el canal últimamente, estoy dando muchísimo apoyo a los vídeos, voy a hacer una cosa muy chula para el siguiente vídeo, ¿vale? Si este vídeo antes que suba el siguiente se me va y pero lo estamos consiguiendo todos los días Llega a 4.000 likes, todo el mundo se suscribe activando la campanita, comentándome aquí abajo, siguiéndome por Twitter e Instagram Estaréis participando en un sorteo de una skin Galaxy que diré mañana en el vídeo primero que suba Y también una skin Comodín para uno de vosotros, uno se va a dar una skin Comodín y otro una skin Galaxy Dicho todo esto, vamos a empezar, se viene un vídeo bastante cargadito de cositas Y vamos allá Y bueno chavales, como tengo bastantes cosas que contaros, como sabéis, hace un mes pedí en un vídeo información sobre las cabezas de Moai Que no encontraba información que fuese como sincera, que fuese de verdad Y muchos de vosotros me disteis bastante información sobre las cabezas de Moai Antes de nada deciros para que lleguéis a un punto a donde quiero ir Hace exactamente una semana los desafíos de Fortnite, en los cuales uno de ellos era ir a diferentes cabezas de Moai En los cuales tú tenías que ir, te acercabas a una cabeza de Moai y se te bloqueaba un desafío y tenías que ir a 7 diferentes si no recuerdo mal Como sabéis exactamente, la semana anterior había otro desafío en los cuales teníamos que ir a coger la estrella oculta Que estaba mirando hacia todas las cabezas de Moai Era un desafío así, no recuerdo que fuese así en sí, pero más o menos era eso, ¿vale? Para que sepáis a dónde voy a llegar ahí Como sabéis exactamente, a día de hoy, esos eran los últimos 2-3 desafíos aproximadamente, los cuales de la semana Eran de la semana 7, no era de la semana 8, de la semana 9, los cuales pues teníamos que completar sobre las cabezas de Moai Muchos de vosotros no tendréis ni idea de lo que os estoy comentando y las cabezas de Moai exactamente son esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla Sé que muchos ahora mismo sí sepáis lo que os voy a comentar Y es que resulta que las cabezas de Moai se encuentran en la isla de Pascua Como sabéis en la temporada número 5, las Gretas trajeron cosas de la vida real a Fone En los cuales esas cosas pues tienen bastante que ver con el juego En sí, trajeron cosas muy raras En primer lugar una hamburguesa que la mandaron para allá, luego la trajeron, pero bueno, eso es lo de menos Luego una persona real la trajeron para acá, que ahora resulta que es una skin del pase de batalla Y por último trajeron más cosas, ya es como podemos observar el barco vikingo Que como sabéis, pues bueno, la última skin del pase de batalla también es un vikingo Eso tiene más o menos que ver Y luego resulta que hay una cosa que trajeron, que es la cabeza de Moai Llevaron una cabeza de Moai, que luego colocaron 7 durante diferentes foras Como sabéis también, el cubo está creando 7 runas Que tiene ya mucho que ver ya las cosas, es decir, 7 por un lado y 7 por el otro Y quiero comentaros una cosa muy importante sobre las cabezas En primer lugar, ¿con qué creéis que están hechas las cabezas de Moai? Y bueno, me lo llegáis a comentar hace exactamente 5 minutos No sé qué responderos, pero sí, estoy investigando Y las cabezas de Moai se crearon con mayor parte de material Con material de cráter, con material de volcán En los cuales están construidas así en la isla de Pascua En la isla de Pascua hay bastantes volcanes y por eso se crearon tantas cabezas En sí las cabezas tienen otro significado diferente Pero en las cabezas de Fortnite todas están mirando a un mismo sitio Y es a donde yo quiero llegar Y bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, todo tiene que ver Y la verdad que sinceramente, estas historias a mí me gustan investigarlas Y pienso que a vosotros también y por eso os lo cuento, ¿vale? En sí, esta imagen son los desafíos de la semana pasada Los cuales teníamos que ir y buscar diferentes cabezas de Moai Y las cabezas de Moai miran todas a un mismo sitio Si vosotros vais y comprobáis hacia dónde mira cada cabeza de Moai Todas las cabezas de Moai señalan hacia Señorío de la Sal Señorío de la Sal, como sabéis, es una zona que cae bastante gente Y sinceramente a mí es una zona que me gusta caer Hay buen loot y demás Puede ser que en la temporada número 6 Señorío de la Sal ya no exista, ¿vale? Esto no es nada confirmado, son teorías, son rumores En los cuales seguramente Señorío de la Sal muera Es decir, ya no haya Señorío de la Sal Y lo que haya sea un volcán Porque como sabéis, las cabezas de Moai Gran parte de ellas están formadas con material de volcán Y vale, muchos de vosotros diréis Vale, puedes tener razón Pero en Balsa Botín tiene que pasar algo Como sabéis exactamente, el cubo va hacia Balsa Botín Y en los cuales seguramente pase algo En primer lugar ya vimos que el cubo iba a explotar Iba a esparcir mogollón de pepizas pequeñas por todo el mapa En los cuales puede producir algo bastante tocho No solo eso, sino que como sabéis Hay 7 Moais y se están creando 7 runas Eso tiene algo que ver Como sabéis, antes a principios de las temporadas No había 10 semanas Sino que eran 7 En los cuales luego ampliaron 3 más Deciros que esto todavía pues son todos rumores Son todos teorías Pero lo que sí quiero dejar claro Es que dentro de los archivos del juego Se ha encontrado algo bastante tocho Que he comentado en el vídeo anterior Y es sobre el castillo Estoy informándome más En los cuales, pues bueno En el castillo como sabéis Se ha encontrado dentro de los archivos del juego Y el castillo debería estar entre Balsa Botín Y Parque Placentero Pero vale, puede estar en Parque Placentero O puede estar perfectamente En Balsa Botín Como podéis observar Pues sí, en esa imagen anterior Que os recomiendo que vayáis al vídeo anterior Para ver esa imagen Podríamos observar un castillo Y arriba una cosa como volando Era algo bastante peculiar Sí, bastante peculiar Hasta que me he dado cuenta Que como sabéis En el vídeo de ayer Enseñé esta foto Que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y seguramente ahora lo vais a ver muchísimo mejor En la camiseta de la skin de maldad Como sabéis pues tenemos la skin que es buena persona Y la skin que es mala persona Podemos observar que en la camiseta Hay un dragón Ese dragón está echando fuego Y resulta que la imagen Que he enseñado en el vídeo anterior Pues sí, resulta que arriba Se ve como una especie de dragón En los cuales puede que dentro Exactamente de la temporada que viene La temporada número 6 Tengamos un castillo 100% confirmado Por esta skin Como sabéis por las skins Siempre están dando algo que entender Y puede que tengamos un castillo Por esta skin Y además encima de ese castillo Tengamos un dragón Como sabéis también tiene que haber lava Y los dragones echan fuego Esto me está recordando mucho A la historia de Rek Lo he dicho antes como de cachondeo Pero sinceramente me está recordando mucho esto A Rek Como sabéis esta puede ser exactamente Fiona Y luego se puede convertir en ogro Que lo tenemos en la parte de la derecha Y bueno chavales Quiero que me digáis aquí abajo En los comentarios Que opináis de todo eso Porque sinceramente Te pones a investigar Puedes sacar conclusiones y demás Y puedes sacar conclusiones Bastante guays Y bastante tochas Pero antes de terminar Quiero enseñaros por último Esta imagen Que como sabéis Son de las runas Y quiero comentaros una cosa Muy importante Hace exactamente dos semanas Se filtró esta imagen En los cuales Bueno dos semanas O una semana diría yo En los cuales Pues como podemos observar Todas las runas Pues sí Se están cumpliendo Deciros que tiene que acabar En balsa botín ¿Vale? Como podéis observar Pero en sí No quiero hablaros de eso Lo que quiero hablaros Es de la última skin Del pase batalla Como sabéis La última skin Del pase batalla Como os he comentado antes Tiene un tatuaje Si ese tatuaje Se lo quitamos Imaginaos que se lo quitamos Y lo pegamos En el mapa De Fortnite Podemos observar Que estaban ya dibujadas Todas las runas En sí Puede que todas las runas Ya estén dibujadas Y ya tenga algo que ver Y que justamente Donde está la runa Del medio Pase algo En sí Esa runa está muy pegada A balsa botín Está muy pegada A socavón Y puede que ahí Creen otra cosa Totalmente diferente Y puede que ahí Esté el castillo Y no justamente Estén balsa botín Yo que sé Puede haber cualquier cosa Y sinceramente Yo creo que ya Nos estamos montando aquí Cada pajarito en la cabeza Que cada vez Vamos sacando cosas guays Y bueno Lo bueno del Fortnite Que escucha la comunidad Y poco a poco Va metiendo cosas Que nosotros queremos Y gracias a esto Pues el juego Pues nos cansa Y bueno No nos cansamos Y el juego Tampoco se cansa Y bueno chavales Y ya por último Terminar Deciros que sí Va a haber una zona de nieve Muchos me habéis estado preguntando Y en los archivos del juego Pues se ha encontrado Una zona de nieve Se ha encontrado también Una zona como de lava Como he dicho anteriormente Y la zona de nieve Podría estar bien Que fuese estilo a esto Como estoy viendo Ahora mismo en pantalla Podemos observar una zona de nieve En los cuales pues vemos Una zona de esquí Sinceramente Yo creo que molaría bastante Estar peleando En una zona de nieve Para mi gusto Debería de cambiar bastante El mapa de Fortnite Y la verdad que Podrían meter esto Y quedaría bastante chulo Y sí Resulta que seguramente Metan una zona de nieve Vamos a tener Todas las estaciones del año En el mapa de Fortnite Y eso sinceramente Creo que viene bastante bien Para el juego Porque he leído Muchos comentarios Y mucha gente Que ya se están cansando De Fortnite Porque siempre lo mismo y demás Y creo que gracias A este tipo de cosas Fortnite vuelve otra vez A ser como Es el primer día Aunque yo lo único que pido Es que metan Lo que viene siendo La música De la temporada Número 1 Dentro de Fortnite Porque sinceramente Le he hecho Bastante de menos Y dicho todo esto Ya estaría Y así que nada chavales Yo me voy a ir despidiendo De aquí Decidme aquí abajo En los comentarios Que opináis de todo esto Voy a decir Los dos ganadores Y el primero Sería Ruiz Kore Que se lleva Una skin La que él quiera Y el siguiente Sería LL Que se lleva Otra skin Que quiera De la tienda Dicho todo esto Yo me voy a ir despidiendo De aquí Dale un pedazo de like Suscríbete Y nos vemos Mañana en el siguiente Vídeo Adiós Chavales Chau